Te sigo con noche en la mañana, llorando esta canción desesperada. Y yo no sé de más que contemplar el dolor de tu adiós, pudiéndome de amor. Dime cuándo tú eres quien te abraza, quien acepta a ti y tu corazón. Dime quién te cita por tu espada y tu beso roba tu corazón. Dime quién si no soy yo. Estoy dispuesto a amarte, a entregarte mi vida, a ser tuyo por siempre, y aliviar tu olor. Estoy dispuesto a amarte, hasta el fin de mis días, a que vistas de blanco, y a jurarte que de Dios, mi amor.